Música ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 mucho antes, pero después de haber comido en tantos restaurantes, los más caros, más ricos, más finos y más elegantes, después de viajar por los sitios más extravagantes, descubrí que tu cuerpo es mi lugar favorito, y tu boca es mi comida favorita, porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas, que tu cuerpo es mi lugar favorito, y tu boca es mi comida favorita, porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas, tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito, eres lo que yo necesito, y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas, porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito, y nadie como yo va a ti, y yo soy lo que tú, yo soy lo que Tú eres perfecta, tienes 90, 60, 90 Si podía al mundo yo darle la vuelta Yo tenía al lado y no me había dado cuenta Tú eres perfecta y quiero que me veas como yo te veo Cuando me vea guapo y cuando me vea feo Quiero que me quieras como yo Te quiero como yo, te quiero como yo, te quiero Quiero flexar, eres como yo, traero Y no te me rías porque esto es en serio Quiero que me quieras como yo, te quiero como yo, te quiero como yo Te quiero como yo, te quiero como yo, te quiero como yo, te quiero como yo Yo sentía que nos vemos y creo que un tesoro encontré Pero verdad, un nuevo proceso es querer estar como te soñé Cuando me veo no le tengo que decir Si mi sonrisa no sabe mentir Lo que no sabe es que mi sueño no va a cumplir Si tú me besitas, me sé de mentir Así que yo sabía que en el level de perfume del mundo al revés Solo te puedes poner, mami Es que ninguno me pongo que esté contigo, mami Yo quiero ser más que una amiga, mami Así que yo sabía que en el level de perfume del mundo al revés Solo te puedes poner, mami Es que ninguno me pongo que esté contigo, mami Yo quiero ser más que una amiga, mami Yo quiero ser más que una amiga, mami Eres tú mi dream, girl Se hizo realidad lo que soñé Hoy lo dejando pa' tu piel Ya mojada estaba con los papel Ya tengo a mi dream, girl Ella es mía y se mata a nadie Es que siempre quiero ver Es una bendición tener Me, 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 me sin miedo que no te atreves a bailar conmigo y decirle a él que somos más de amigos tú y yo que no te atreves y te ve de frente y decirle a él que tú me perteneces que puedes mirar tú y yo bailando hacemos el amor con todas tú y yo tú y yo bailando hacemos el amor con todas tú y yo 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 baila solita no le gusta yo niña dime de dónde tú sacaste ese flor pero tú y yo no me digas que esto es tuyo bájalo un poquito ese orgullo porque tú y yo 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 después de otras canciones seguida analizando la movida no sale si está de día quiere janguear en su estilo de vida no le gustan principiantes no 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 yo Yo pedí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Hazle caso si no te estrella Que problema es culpa de ella La muy baby La vi cuando llora, un corazón se ahoga Lágrimas que no pararán Cada una de ellas guardan un misterio De seguro que les dolerán La vi cuando llora La dejaste sola Y para no te lo dije Que por andar con zorra La vi cuando llora La dejaste sola Y para no te lo dije Que por andar con zorra La vi como llora La vi como sufre Como se deteriora Entre tanto me gustó La coge el mensaje La coge llamada Te saco un DM La hice en la canada Un par de veces Y doy a quien la ha cuidado Y para las sábanas También la ha calentado Los ojos son los que a mí me han vigilado Y para tus amenazas Tengo el traje aquí guardada La vi cuando llora La dejaste sola Y para no te lo dije Que por andar con zorra Nena acuérdate En esa noche En ese hotel Recuerda que la pena Fui yo quien te la saqué Desde que le empezamos Que había olvidado de él Y ahora que estamos juntos Te dice que no soy fiel Este juego Hace tiempo que se la acabo Si me quedo Confío en mí solo por favor Porque siento Que en mí solo no sientes dolor Cuantas veces estás fallado Y todavía tienes amor Que lo bueno tiene enterida Lo que me cuesta tener Que tú tienes que metiste Que tú le dijiste que Que conmigo te explicaba Él no lo hacía muy bien Y que cuando yo te beso Vea Ya vi cuando llora Ya vi como sufre Como se deteriora Entre tanto embuste Ya vi cuando llora La dejaste sola Tu planeta yo dije Que por andar con zorra Ya vi cuando llora Ya dejaste sola Mi pena te lo dije Que por andar con zorra Al cincueve llámame Que esta noche se pasa muy bien De aquí ya sale lo que Ney me lo va a agradecer Con las cosas que me han dicho Y llamarla a la soporte Y ahora me toca decirte Que de ti me enamoré Que yo de ti me enamoré Que nadie a ti te va a igualar Mana, mana Hey Gabi DJ Apágame las luces Enseñale cómo se hace Ja, ja